¡Señores y señores, buenas noches! No sé a qué cámara, a la 2, a mi compañero a la 2. Aquí está, a la 2. Si puedo acercarlo aún más. Si se puede. ¿Me acerco? ¿O te la tomo a la 1? Dígame ustedes, muchachos. Acá está bien. ¿A la 1 o a la 2? Acá a la 2. ¿A la 1? Voy acá, entonces. La fundación de Messi usó un vacío legal para trabajar 6 años sin registrarse. Me voy del teléfono y me quedo aquí. Es una de las bombas atómicas que tenemos esta noche en animales sueltos. Vas a conocer, vas a enterarte. Este es un informe que estuvimos trabajando hasta hoy a la mañana. Lo va a presentar Mariel Fitpatrick. Esto ya se está empezando a comentar, ya se está empezando a trabajar. Ya investiga Hacienda en España, ya investiga Hacienda en España, la fundación de Lionel Messi. Investiga España también al Club Barcelona por los aportes a la fundación de Messi. Además te vas a enterar qué pasa con la fundación de Messi en Rosario. Entre otras cosas, la fundación de Messi en Rosario tiene todo bloqueado. Aparentemente tiene bloqueado el quit. Tiene bloqueado el quit. Pero vas a enterarte qué pasa con la guita que entra a la fundación de Messi. Y para muchos sería un nuevo escándalo que arrosaría lo ético con, para mí, la persona que más nos representa en el mundo. Incluso más que el Papa para muchos. Estoy hablando de Lionel Messi. ¿Qué pasó, Charlie? Decime si tenemos... ¿Está todo bien? Todo en orden. Perfecto. Bueno. Esta es una de las cosas que tenemos esta noche. Leo Messi. La fundación de Leo Messi. Lo trabajó Mariel Fitpatrick. Te lo vamos a contar en minutos. Y además te vamos a presentar en exclusiva los balances para que veas de qué se trata. Yo creo que Leo Messi no sabe de esto. No entiende de esto. Y solamente se dedica a jugar al fútbol. Ahora, esto es algo que maneja uno de sus hermanos y el padre, Jorge Messi. Pero vas a enterarte lo que está ocurriendo con él. Seguramente dolor de cabeza y de los grandes para la familia Messi. Hay una regla, hay una ley que deben cumplir las fundaciones. Y que es reinvertir lo que se les presenta o lo que se les da año a año como donación. La principal donación, el principal aportante a la fundación de Leo Messi en España es el Club Barcelona. Bueno. Y hay una irregularidad que en minutos te va a mostrar Mariel Fitpatrick y que todo surge en España. Así que quedate porque hay una nueva denuncia que ya empieza a dar vueltas en España y en el mundo entero contra Leonel Messi, su familia, en realidad la fundación que él preside. Se desató ya el debate por la despenalización del aborto. Yo lo digo ya abiertamente. Yo estoy absolutamente a favor de la despenalización del aborto. Lo quiero hablar con mis compañeros. Esto lo vamos a charlar y lo vamos a conversar también con alguien que vuelve a animales sueltos. Que va a ser el hombre de los viernes. Pero hoy estará charlando con nosotros después de mucho tiempo Jorge Asís. Vuelve el turco Asís con una durísima, pero durísima columna en Jorge Asís Digital y con sus últimos tuits contra el gobierno. Minutos los vas a tener. Parece que se arrepiente alguien muy cercano a Cristina o al kirchnerismo. Lo tiene Romina Vangel. En minutos te lo vamos a contar también. Vamos a hablar de los planes sociales con Tato Yan. Y en realidad uno de los temas del día. Carolina Stanley confirma que el 60% de quienes cobran planes sociales, entre otras cosas, no terminaron la escuela primaria. ¿Qué va a hacer el gobierno con esto? Vamos a hablar de un seguro que el gobierno va a instalar para quienes tienen créditos UBA. Lo trae Maxi Montenegro. Vamos a seguir hablando del blindaje de los jueces de Comodoro Pi con Romina Mangel. Fernando Carnota te va a contar cómo se reorganiza el peronismo en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Santoro te va a contar de uno de los hijos de De Vido. Qué usaba prestado por una empresa beneficiada por obra pública en Río Turbio. Y te va a mostrar, Santoro, imágenes exclusivas de cómo caía la banda que hackeó la AFIP. Vas a ver imágenes exclusivas de cómo caía esta banda criminal. Esa banda que se robó o se llevó cantidad de información de AFIP. Otro de los temas del día. Montenegro, candidato a intendente de Mar del Plata. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Candidato de quién y por qué? Vamos a discutir la atención médica extranjera. Porque hoy también se puso en el tapete. Se va a discutir. ¿Qué pasa con el paro docente? ¿Hay o no clases? ¿Cómo se regrupa el PJ? Bueno, y me faltan tantas otras cosas también. Pero además, darle la bienvenida a un nuevo compañero que es Lucas Morando. Un extraordinario periodista de la casa de Nuestra Señal. que se suma para traer temas de sociedad. En este caso, nos va a contar tantas cosas que tenemos que saber de la discusión que se viene. Por la despenalización del aborto. Más el turco asís que en un rato estará. Señoras y señores, es una noche de alto impacto periodístico. Así que espero que me acompañen. ¿Cómo andan compañeros? Hola, León. ¿Todo bien? Es tu noche, entre tantas informaciones que tenemos. ¿Qué es esto? Arranquemos de entrada, contémoslo o dame el título. A ver, ¿dónde nace esto de Messi? Eso surge en el 2016 cuando empieza Hacienda de España, que es como la FIP, el equivalente a la FIP acá, a fiscalizar las cuentas del Club Barcelona. Y ahí detectan que hay pagos anuales regulares que rondan en promedio el millón y medio de euros a la fundación de Leo Messi. Entonces, ahí se puso la lupa, empieza a mirarse las cuentas también de la fundación, de él, la principal estrella futbolística del club. Y ahí se detecta que estos pagos se repiten, pero cuando nosotros tuvimos acceso a los balances que presentó la fundación, que los tenemos acá, y nos pusimos a mirar los números. Vamos a ir presentando los temas. Vos tenés los balances de la fundación Leo Messi. Los balances que los miramos en detalle, de los que presentó a partir del 2013, porque vos adelantabas algo al comienzo que es importante. La fundación Leo Messi se crea en España en el 2007 y se registra formalmente para, se le da del alta en el protectorado de fundaciones, que es como el organismo que controla, recién en el 2013. Seis días antes de que se haga pública. Pero para, me dijiste el mismo año. ¿Se crea en qué año? En el 2007. Ah, en el 2007 se crea la fundación, sí. Y se completan los trámites, digamos, para hacer un registro oficial, para ser parte del registro en el 2013. Hay seis años. O sea, seis años de trabajo fantasma. En los cuales no tuvo que rendir cuentas ante el organismo que controla las fundaciones en España, porque vos tenés que presentar los balances, las memorias. Yo entré a la página de la fundación de Leo Messi y aparecen un montón de marcas como aportantes para que luego esa guita que entra a la fundación se reinvierta en hospitales, en tomógrafos. Básicamente en proyectos de infancia vinculados a salud y educación. Ahí aparecen desde marca de termos, como, no sé, creo que está Lumilagro, aparece una marca de celulares y aparece una marca de indumentaria deportiva. Pero vos me decís que investigaste y el principal aportante a la fundación de Messi en España es el propio Club Barcelona. Sí, el club y su fundación, ¿no? Que manejan, digamos, funcionan como juntos. Mirá, vamos a ver, de los análisis, los balances, porque yo me dediqué a mirar en detalle. Estuve varios días desde el 2013 al 2016, que es el último que presentó, porque el 2017 lo debe tener que presentar este año. Bueno, antes, los seis años anteriores, hay un limbo en lo cual no se sabe qué pasó con los números de la fundación. Pero antes que eso, yo necesito entender otra cosa porque esto lo hace aún más grave a todo el entuerto con la familia Messi, o por lo menos yo creo que Lionel Messi no tiene absolutamente nada que ver. Que es una fundación manejada exclusivamente por el clan familiar, ¿no? Por el clan familiar, por el padre de Messi, que lo ha metido en infinidad de problemas al pibe, al propio Lionel, estamos a días del mundial. Esto en España no les importa nada, en España avanza, Hacienda de España, incluso creo que estuvo condenado Messi a unos días. En un juicio anterior a 21 meses de prisión. No fui preso porque era menos de dos años. Por ley, por ley, si a vos te dan 100 euros de donación, por ley, en España, de los 100 euros que te donan a tu fundación, ¿cuánto tenés que reinvertir en ayuda? Tenés que reinvertir, descontado los gastos que te requiere tu funcionamiento, el 70%. O sea, que de 100 euros, 70 euros tengo que reinvertir. Poco menos porque vos tenés que descontar los gastos en la alquiler de tu oficina. Bueno, por eso. Tenemos una placa que ahora lo vamos a ver, si me das un minuto, una placa, si querés la vemos. Después, 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 estamos vendiendo el tema. Pero digo, para que vos entiendas que él está obligado a todo lo que le ingresa y que declara como donaciones o ingresos por convenios que firma para el uso de la fundación, porque alguien dice, bueno, yo vendo esto y quiero que lo recaudamos a la fundación. La gente lo compra creyendo que esa plata va a la fundación. Eso se tiene que ver reflejado en el balance. Bueno, en minutos... Ahí vamos a tener algunas sorpresas. En minutos nos vamos a ir metiendo, entonces, con esto. Bueno, hay muchas otras cosas. Quiero ir vendiéndolos de a poco. Sí, es una bomba tómica realmente. ¿Vos tenés, voy vendiendo y voy titulando, vos tenés un posible arrepentido en las próximas horas? Más que arrepentido, porque no es la figura, es alguien que en su momento, cuando habló de Cristina Fernández de Kirchner, la complicó y mucho. Y pidió ahora una nueva indagatoria, ampliar su indagatoria. La complicó porque estamos hablando de Víctor Manzanares, quien era su contador, que cuando habló ante la justicia dijo, yo borré con Liquid Paper, ¿se acuerdan? El famoso tema de los libros porque me lo pidió Cristina. O sea, que imaginate cómo la complicó la primera vez que habló. Bueno, ahora pidió para el 8 de marzo, en los tribunales federales de Comodoro Pi, ante el juez Julián Arcolini, ampliar su declaración indagatoria. Él está muy complicado. Este tipo podría hablar y puede contar más cosas. La verdad que vamos a la información y después, si querés, especulamos. A mí me parece muy difícil pensar que alguien que ya está procesado, que ya está complicadísimo en una causa, que está detenido, recordemos que está detenido, que cuando habló de Cristina dijo, me mandó a borrar los libros con Liquid Paper, o sea, me mandó a hacer eso Cristina. ¿A vos te parece que una ampliación de la indagatoria va a ir y le va a decir Julián Arcolini, estoy arrepentidísimo de lo que dije, me equivoqué, no quise hablar de Liquid Paper, quise hablar de otra cosa y me salió eso? Hay mucha preocupación en el entorno de Cristina Fernández de Kirchner por el próximo 8 de marzo cuando Víctor Manzanares esté frente al juez. Bueno, empiezo y sigo abriendo chicos y empezamos a hablar temas más generales del día y después me meto con cada uno y ya abro la mesa todo. Maxi, a nivel económico, ¿qué le podemos contar a la gente? O sea, ¿cuál es el título del día? Mirá, hoy el dólar de nuevo estuvo en 20,50, muy demandado, hay mucha compra de dólares y el Banco Central, sabiendo que esto está ocurriendo, mantuvo la tasa de interés de referencia en 27,25. ¿Qué significa esto? Que el Banco Central sabe que no tiene mucho margen para seguir bajando la tasa de interés para abaratar el crédito, para que haya más consumo, más actividad, porque todo lo que baja la tasa se le va al dólar. Y además el comunicado hoy del Banco Central, que lo tengo acá, atención porque marca que la inflación en febrero, que todavía no la conocemos, vino muy pero muy salada. El propio Banco Central dice que la inflación de febrero, tanto el nivel general como la inflación núcleo, alimentos, todo lo que no son tarifas de servicios públicos, se ubicó por encima de los valores de enero y del último trimestre del 2017. Es decir, la inflación no solamente no se desaceleró, sino que se viene acelerando. Para que te des una idea, mirá, está el monitor de precios del Banco Central. En octubre, cuando votamos, el índice de precios del consumidor del INDEC daba anualizado, un año para atrás, 22,7%. En enero, el último dato, da 25%. Pero hoy un gremio cerró en 15, ¿no cerró un gremio en 15 la... Sí, y algunos cerraron en 12 también, pero digamos, si se repasa en septiembre... Hoy la UTA, los colectiveros... Tres pagos de cinco. Hoy la UTA de Roberto Fernández, los colectiveros, cierra en 15% con tres tramos, pero atención, hace lo que están haciendo todos los gremios, que le reconocen una suma fija no remunerativa de 1.500 pesos retroactiva en enero, eso significa 3,6% más. Es decir que la UTA cerró un 19%. Está medio dibujado los arreglos. Exactamente, está dibujado. ¿Con el bono? Con una suma... Con el bono retroactivo en enero. ¿Cómo te lo pagan el bono? ¿Está dibujado para qué? No, 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 te lo ponen a partir de enero en el sueldo, pero no es remunerativo, es decir, no aporta sobre eso. 1.500 mangos por mes. 1.500 mangos desde enero. Entonces no cerró el 15, cerró el 19. Cerró el 15 más 3,5. El gobierno le sirve porque vende 15%, que es lo que quiere instalar el gobierno para que ninguna paritaria supere ese monto. Además, 18,5... La clave es que con la posibilidad de reabrir la paritaria si la inflación... En seis meses. Bueno, por eso. Con la revisión en septiembre no hay gatillo, pero... No, pero para el gobierno es muy importante esto. Una cosa es el ajuste automático con la inflación. Qué gatillo eso. Y otra cosa es, revisamos en seis meses. En general revisamos en seis meses cuando vence esta paritaria y ahí lo pasamos para el año que viene. Porque el gobierno no quiere que se vaya mucho la inflación este año. Se va a ir la inflación, estamos hablando, está 20% en piso. Algunos ya hablan del 2-3. Ahí lo que está creciendo es que la inflación es el monstruo y el enemigo que tiene Macri de cara al 2019, que es la economía. Y en un año que no es electoral, donde la política tiene volumen propio, la economía se transforma como el gran enemigo de Macri. El gran desafío, por lo menos. Sobre todo porque políticamente no tiene demasiada cosa en frente. Quería preguntarles algo, no sé si está ligado lo económico o no, y voy con un informe, con una pequeña nota disparador que hicimos en el Hospital Santoyani hoy. Lucas, vos caminás mucho la calle, te doy la bienvenida especialmente. Muchas gracias. Sos un gran periodista, además vas a cubrir sociedad aquí o temas sociales, sociedad en realidad, que es una linda sección en el mundo periodístico. Lo de hoy, que apareció, yo por lo menos no lo tenía, creo que nadie lo tenía, no sé si ustedes ya sabían, de discutir la atención gratuita o cobrarle a los extranjeros. Eso, a ver, ¿está ligado lo económico o es un coletazo de una discusión con Evo Morales? Yo me explico un poquito lo que decía el compañero Carnota. Me parece que el gobierno está preocupado por la economía y no queda otra que hablar de temas que no son de la agenda de ahora, por lo menos. Porque discutir si le vamos a cobrar o no a los extranjeros no tiene mucho que ver con las preocupaciones de la gente. De hecho, hace un ratito, que después seguro, Fer lo cuenta, acaban de presentar un proyecto de ley para regular ese tema. Y yo acá tengo impreso, que después les voy a contar a todos, el proyecto de desperinización del aborto que presentan en dos días. No tengo dudas. Es para distraer. Fer, necesito que te tomes tu tiempo, porque es un tema hiper espinoso, que vamos a discutir en la mesa y del otro lado sabes que te está viendo muchísima gente en todo el país. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo sale de la noche a la mañana intentar o decidir cobrarle a los extranjeros en los hospitales? ¿Qué información tenés y qué traes para debatir y para discutir? A ver, esto empieza en el norte, en la provincia de Jujuy, con un pedido que es de octubre del 2017, en donde el gobierno de Jujuy lo que dice es estamos atendiendo muchos bolivianos, que después en los números no son tantos, pero estamos atendiendo bolivianos en los hospitales públicos y lo que queremos es reciprocidad. Digamos, que así como nosotros atendemos a los ciudadanos bolivianos, algo que acá en la Argentina se hace... Vamos a ratito y toda la vida. Toda la vida, en todo el país, en toda la provincia y con todas las nacionalidades, pero ¿qué dice la provincia? Le dice a Bolivia reciprocidad. Así como nosotros atendemos a los bolivianos, queremos que atiendan a los argentinos. Y hubo una contestación de ese pedido que fue no. No, perdón. Acaba de avisar, comunica oficialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia que esto no fue así. Que nunca... Ese papel que todos vimos, que de hecho, digamos, había... Mirá. Se lo desmiente Bolivia. Lo que dicen es que hubo una comunicación... Acaba, acaba. No, esto lo publicaron hoy a última hora de la tarde en la página de Facebook. Claro, que dicen que el famoso tratado de reciprocidad que supuestamente Evo Mora había dicho que no, que no iba a aceptar la reciprocidad de la Argentina respecto de Bolivia, que fue una comunicación simplemente verbal y que ellos nunca lo recibieron como una comunicación formal. Mirá, acá está y firmada. Es la parte que no entiendo, porque todos vimos eso. ¿Cómo que tenés, Fernandito? Esto es lo que presentó ante la Embajada... Exacto. Bueno, acá va a que recularon. ¿Eso me lo podés mostrar? ¿Me lo podés mostrar a la 1? ¿Lo tenés en plan o me lo podés mostrar a la 1? No está bien, pero también a la 1. ¿Dónde me lo mostrás? Lo tenés atrás. No, esa es la desmentida. Acá va a que recularon. Mirá, acá tenemos las dos. Claro. Ahí está. Esta es la presentación en donde, dirigiéndose a la Embajada de la República... La Embajada de la República Argentina ante el Estado Plurinacional de Bolivia, cuenta y dice, como nosotros atendemos a los ciudadanos bolivianos, lo que pedimos es reciprocidad internacional. La Embajada de la República Argentina solicita los buenos oficios de esa cartera de Estado junto al Ministerio de Salud a fin de que los mismos beneficios otorgados a los ciudadanos bolivianos sean aplicados a nacionales argentinos en territorio boliviano. O sea, lo pidieron entonces. Y piden en tal sentido, y se propone la suscripción de un convenio. Eso lo pide Argentina. 26 de octubre de 2017. Eso lo pide Argentina. A pedido del gobierno de Jujuy. Exactamente. Lo que es rarísimo es esto que te va a leer ahora Fer. Sí, lo leí yo porque salió hoy a la tarde en la página de Facebook. Que dicen que no. Yo lo leí, sí. ¿Qué ahora dicen que no? Sí, sí, dicen que no, pero bueno, marché preso. Acá está. Y además está la contestación también del gobierno de Bolivia, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Bolivia, en donde dice, explica por qué los artículos, cómo atienden en Bolivia. Por lo cual dice, no corresponde la suscripción al indicado convenio. Esto está fechado 5 de febrero de 2018. En este sentido, hoy, justamente porque no existe una reciprocidad, hoy ingresó un proyecto a la Cámara de Diputados, del diputado Luis Petri, de Cambiemos, que firman Wolf, Amadeo, Suárez Lastra, que lo que hace justamente es pide que, en aquellos países en los que no haya un acuerdo de reciprocidad que se puede establecer, o sea, que se puedan atender argentinos en forma gratuita, en un hospital, cuando son, hay algo que es importante distinguir. Estamos hablando, no de extranjeros en general, Ale, sino de extranjeros que no residen en forma permanente, o sea, que están de tránsito, que están de viaje, o que van, en algunos casos en Jujuy, o que van, iban a atenderse y después se volvían a su país. No el que ya tiene la residencia. El que tiene la residencia tiene garantizada la salud y la educación como una Argentina. Tiene la residencia, pero si hace seis meses que está acá, no tenés la residencia. Dos años tenés que tener para obtener la residencia. Tenés básicamente tres tipos de residencia. Ahora, lo que me sorprende y lo que quiero debatir acá y que me lo cuenten ustedes es, ¿por qué todos estos temas acá y de golpe? Porque son populares y el gobierno está buscando temas populares para instalar una agenda no política. Lo dijo Lucas, es para distraer. Es muy claro, vos tenés tres casos. ¿Ustedes están seguros, muchachos? Tenés caso Chocobar, caso uno. Despenalización del aborto, caso dos. Y ahora este tema de... A ver, el tema de la atención de los extranjeros es de sentido común. Si vos los atendés gratis, la salud no es gratis. Alguien la paga. La paga el Estado argentino. Es lógico. El gobierno está apelando a temas de sentido común, temas de calle, de los que se hablan en la calle, para hablar de otros temas. Yo creo, de todos modos, que son temas que está bueno que se hablen. Sí, lo que pasa es que es raro. Pero no a las apuradas. Claro, porque es raro. No, por supuesto. Pero son temas que está bueno para discutir y son temas que está buscando el gobierno, porque el gobierno quiere que este año se hable lo menos posible de este gobierno. Y que se hable lo menos posible de política. Bueno, sigo con otras cosas, porque me vuelvo a meter otra vez en economía con Maxi Montenegro. Maxi, querido, vos tenés como uno de los temas del día, la venta de dólares, venta récord de dólares. A ver, y le vas a contar, empezá a contar a la gente quién es quién es la venta de dólares. Sí, a ver, para que se entienda, ¿por qué es tan preocupante esto que es recurrente en la historia argentina? Que hay una demanda muy grande de los argentinos de dólares para atesorar. Todo lo argentino que tiene capacidad de ahorro, y en la Argentina hay nada más que 3 millones de personas que tienen capacidad de ahorro, el resto no ahorra, vive con lo justo. Solo 3 millones de personas en la Argentina tienen capacidad de ahorro. Ahorran, tienen un excedente a fin de mes respecto a sus ingresos. Bueno, y se vuelcan mayoritariamente al dólar. Esto ocurrió durante todo el gobierno de Cristina Kirchner, obviamente ocurrió en los 90 con la convertibilidad, y está ocurriendo muy fuertemente con el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué es preocupante? Ahora te voy a mostrar los números, pero ¿por qué es preocupante? Porque esta es una demanda estructural. Es decir, los argentinos quieren los dólares porque no confían viendo la inflación que hay. ¿Qué significa que el argentino compre dólares, Maxi? ¿Cómo te interpreta...? Quiere dormir tranquilo. Es miedo, si vos... Quiere dormir tranquilo. No quiere ganar con el dólar. De hecho, yo te puedo mostrar, ha dicho Federico Sturzener, el presidente del Banco Central. Claro, porque te dicen que no ganás con el dólar. Que ha sido una inversión horrible en el 2016 y en el 2017, aún con la sube de diciembre. El tipo que está del otro lado viéndote que compró dólares, vos decís que duerme tranquilo. Los profesionales del dinero durante el 2016 y 2017 jugaron la tasa de interés, hicieron una bicicleta infernal y ganaban muchísima más plata. La clase media, aquel que compra los dólares quiere dormir tranquilo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? No quiere ganar, quiere que si ocurra un episodio de una fuerte devaluación, no perder su patrimonio. ¿Quién tiene razón entonces? Porque salí de los profesionales de la guita, los profesionales financieros que viven para eso. Pero el que no vive para eso, ¿tiene razón Sturzenegger que te corre con la vaina y te dice que lo que apostó el dólar perdió siempre acá? Claro, lo que pasa es Sturzenegger, lo mirá después de que pasaron los dos años y dice desde su sillón muy cómodo en la calle Reconquista, mirá la inversión, el dólar subió el año pasado nada más que 16%, la tasa de interés estuvo en 30% y la inflación fue 25%. El que compró dólares perdió, dice Sturzenegger. Nosotros hacíamos el programa el año pasado, el dólar estaba a 15%, estaba a 16% y ahora está a 20%. Lo que ha sucedido es que el gobierno fue hasta la elección con un dólar totalmente planchado, hasta diciembre el dólar había subido en el año y en todo el año pasado 9% y ya tenías en el año casi 25% de inflación. O sea que el que compró dólares durante todo el año pasado perdió con esos dólares poder de compra frente a la inflación. ¿Pero o sea este año estás recuperando lo del año pasado? Pero en dos meses, en dos meses y medio, y después vamos a hablar de los créditos UBA porque esto impactó fuertemente en el que quiere comprar una casa. Atención un minuto porque te voy a contar del seguro anticrisis que prepara el gobierno para aquellos que han sacado o que van a sacar crédito. Vas a bancar un seguro anticrisis y sacás un crédito UBA. Pero pará, vamos a la placa 1. Ya viene lo de la Fundación Messi como el Fitpatrick. Ya te vamos a mostrar como Doropi blindado en minutos. Tres jueces federales más que se blindan con causas. Vamos a contarte y te vamos a mostrar imágenes exclusivas de la banda que le robaba datos a la FIPE, cómo cae esa banda. Vamos a hablar de la despenalización del aborto. Tiene información y tiene placas Lucas Morando. Te va a hablar de la reorganización del PJ Fer Carnota. Te va a hablar del hombre con más poder judicial de Argentina como es Angelisi, Tato Yán. Y vamos a contarte si va a haber clases o no. Sigamos con esto del dólar. Mostrame estas placas y por dónde vamos. Mirá cómo había sido la compra de dólares para el colchón. Aquellos que compran los dólares para atesorar durante el gobierno de Cristina. Mirá, ahí estás viendo del 2007 al 2011. El récord de compra fue en el 2011 18.600 millones de dólares. Esos son dólares, viste, la barrita verde, la más alta en el gobierno de Cristina fue el 2011 durante la elección que Cristina gana con el 54% de los votos. Ahí se compraron para llevar al colchón, estamos hablando de caja de seguridad, no solamente el colchón, o en carutar, no sé, en la cena de la cocina, 18.000 millones de dólares. Esto es compra de dólares billetes. Es por eso que después ponen el cepo, entonces... Termina la elección en octubre del 2011 y ponen el cepo, Cristina. Ese es el dato que quiero decir. Estoy viendo la placa porque fíjate que automáticamente donde más alta está la vara verde, al lado hay un cepo. Entonces fíjate que Macri tiene la vara verde casi al mismo punto de Cristina y no va a poner cepo. O sea, el generismo corto, ¿en el 2013 ese cero? En el 2013 cero porque habían prohibido totalmente, todo estaban comprando en el paralelo. Todo en el blue. Oficialmente no se vendió un solo dólar en el 2013 para atesorar. ¿Y hay una estimación de cuánto se vendió en el blue? Después lo abrieron, no, bueno, hay distintas estimaciones, hay una economía negra importante, pero después lo fueron abriendo lentamente, Cristina, con el dólar ahorro. ¿Te acuerdas? Podías comprar hasta 2.000 dólares por mes. Esta placa es hermosa, está buenísimo lo que nos estás mostrando. A ver, hay otra placa. Ahora, pero Ale, fíjate, fíjate, Macri, primer año de Macri, ya 12.000 millones de dólares de venta, de dólar billete para atesorar. Los argentinos ya de nuevo vuelven a correr al dólar, a comprar dólares. Con primer año de Macri, pese a la confianza que tiene Macri. El segundo año. Y el segundo año, fue el año pasado, fue el récord de la era Macri casi similar al récord de compra de dólares para atesorar del 2011. Ahora, ¿es solo para atesorar? 17.750 millones de dólares. Ahora, la pregunta que hace Tato es buenísima, porque la otra placa va a desnudar quiénes compran dólares en Argentina. ¿Quiénes compran dólares? ¿Compramos vos, yo, aquel que ahora? Es la placa que viene ahora. Ahora te voy a mostrar estos datos y sobre todo una encuesta que tenemos exclusiva de la Universidad de San Andrés que muestra qué es lo que piensan los que compran dólares. Pero lo que quiero que entiendas, Ale, es que el que compra esta es una demanda estructural. No lo ha podido bajar Macri, más allá de que ha generado la confianza que no generó Cristina. Psicológico, si vos. Es cultural. No, no. Ahora te voy a decir, no, obviamente los argentinos ya la vieron. El año, el 2006 tuvimos 40% de inflación. El dólar subió mucho menos que la inflación. Dijeron, el dólar está barato. El año pasado. ¿Vos qué creés que te...? El dólar sube menos que la inflación. Y ellos dijeron, lo único que quedó barato en la Argentina no es el pan, no es la leche, no es la carta, es el dólar. ¿Qué creés que te está diciendo el que está viendo el programa del otro lado en familia o está con el control remoto viéndote? ¿Qué creés que está diciendo aquel que compró un dólar? Esto que estás contando vos. Yo ya la vi y me atesoro un dólar. Lo que me está diciendo, si es esos 3 millones de argentinos que están comprando dólares, me está diciendo Montenegro, me está contando lo que yo ya tengo bien claro cada vez que voy y compro 1.200 dólares o 1.000 dólares o 500 dólares porque hay pequeñas compras. ¿Pero me sacás de la duda quiénes son los que compran dólares? Bueno, mirá. ¿Qué quiso lo que quiero ver? Estos son datos oficiales. En enero hubo récord, en enero hubo récord de cantidad de personas que fueron en un solo mes a comprar dólares. 1.000.500.000 personas compraron dólares. ¿Esto es por las vacaciones? En enero. ¿No tiene que ver con la estacionalidad? Puede haber alguna estacionalidad. En diciembre hay estacionalidad. Tiene que ver con esto, con que el dólar subió mucho en diciembre y enero y el dólar, a diferencia de la ley de la oferta y de demanda tradicional, que sube el precio y baja la demanda, acá sube el precio y aumenta la demanda. Es decir, cuando está más caro la gente compra más. Pero como no tengo idea de los números, 1.050.000 personas, ¿es mucho? Y bueno, ¿cuánto entra en el estadio de River? ¿50.000 personas? En los valores que compra habitualmente, ¿es mucha gente comprando dólares? Venían comprando 800.000, 900.000 por mes. Superaron el millón de personas. Estamos hablando de que estos compraron en enero, pero en el año son más o menos 3 millones de personas más o menos. Hay 10 millones de dólares, Ale. Es el 10% de los dólares de la Argentina. Más, el 97% de ese millón de personas, es decir, más de un millón de personas, compraron en promedio 1.297 dólares. Es decir, son pequeñas compras. Es decir, no estamos hablando del que compra 10.000 dólares, el que compra 40.000 dólares. O sea, es un millón de personas que compró promedio 1.300 dólares. Menos de 1.300 dólares. Igual es un promedio. El Banco Central tiene reservas suficientes como para... No, no es el contexto de Cristina Kirchner donde las reservas habían bajado. ¿Por qué Macri ni se imagina, no hay ninguna posibilidad en este momento, se hable de Cepo? Porque ingresan financieramente todos estos dólares, más los dólares que tienen los argentinos cuando se van al exterior. Los dólares del Banco Central son dólares prestados, esto es, hijo. Claro, el problema es que... No son dólares conseguidos por los que estamos exportando. El problema es que los dólares que ingresan son coyunturales. Fue en el 2016, el año pasado, este año va a haber, el año que viene seguro, pero si en algún momento estos dólares financieros que ingresan, que es coyuntural, dejan de ingresar y sigue esta demanda muy fuerte, que es estructural, bueno, el dólar se va para arriba. Yo necesito, a ver, está buenísimo hablar del dólar porque está, viste, Enrique Pinti dice que el argentino tiene un sorete verde en la cabeza que es el dólar. Lo dice cada vez que viene y tiene un monólogo hablando de esto. Pará, mostrame más cosas referidas al dólar. Seguí con esto. Bueno, esta es una encuesta exclusiva. A ver, ¿de qué se trata esta encuesta que vas a mostrar? Mirá, esta encuesta la hizo la Universidad de San Andrés, el monitor de opinión pública de la Universidad de San Andrés, a pedido nuestro, es por primera vez, hacen una encuesta en la cual le preguntan, ¿usted compró dólares en los últimos tres meses? Si responde que sí, le preguntan, ¿y usted es quien vota? ¿Usted se considera oficialista u opositor? Y mirá los datos estos que son sorprendentes. De los que compraron dólares, casi el 60% se considera oficialista, es decir, bancan políticamente a Macri. ¿Qué dato, che? Es decir, 6 de cada 10 de los que compran dólares, una mayoría muy importante, se considera oficialista, bancan a Macri. Y un 15% se considera opositor moderado y un 17,6% se considera opositor en todo. ¿Qué significa que los oficialistas compren dólares? Lo que significa que esto no es una cuestión de si me gusta Macri o no me gusta Macri. Es decir, es argentino. Esto tiene que ver, no, y básicamente, con una economía inflacionaria y el dólar te queda barato respecto al resto de los precios. Insisto, el argentino dice, yo quiero dormir tranquilo, porque cuando hay... Ligado a dormir tranquilo, Maxi. Me meto en otro tema espinoso y voy tocando y pasando por toda la mesa y ya voy preparando la banda que hackeó a FIP. Van a ver imágenes exclusivas de cómo caía. Ya nos metemos con la fundación de Messi. Ya vamos a hablar del Tano Gelisi. Ya vamos a hablar de la reagrupación del PJ. Estamos esperando a CIS, que viene más violento y cargado que nunca. Prepárense, porque el turco está tremendo. Hoy vamos a hablar con Lucas. Hoy hace su debut. Lucas, un placer tenerle a Lucas Morando. Muchas gracias. Va a meternos con todo en esta despenalización del aborto que se va a discutir en las próximas horas. Maxi, hay muchísima gente que sacó crédito UBA y del otro lado quieren saber qué pasa con este dólar, porque muchos pidieron el crédito con el dólar a 14, 50, 15, 16 y el dólar está a 20 y pico. Entonces, a ver, contame lo del seguro anticrisis del crédito UBA. ¿Qué está pensando el gobierno? Atento con esto. ¿Qué tiene que ver con una casa? Este es un anuncio importante que están negociando porque va a ir por proyecto de ley. Están negociando con los bloques de la oposición no kirchnerista porque en marzo va a haber un proyecto de ley sobre este tema que va a ser un seguro anticrisis para los créditos UBA. ¿Qué tipo de crisis? Bueno, como 2001, 2002. Si llega a haber una crisis 2001, 2002, nadie va a poder pagar los créditos UBA. Está clarísimo eso. Hasta en el gobierno lo tienen claro. ¿Quién piensa en una crisis como el 2001, 2002? Ahora te voy a contar por qué van a avanzar con este proyecto. Pero mirá lo que pasó en el verano con los créditos UBA. La suba de la inflación y la suba del dólar impactaron en aquellos que querían sacar crédito UBA. Que ha sido un boom. Realmente el año pasado se han sacado más de 100.000 créditos, aumentó 70% la demanda de crédito hipotecario desde niveles muy bajos, pero ha sido una solución para muchísimas familias que antes no podían acceder al crédito hipotecario. Ahora, cuando aumenta la inflación, como en estos meses, eso pega sobre la cuota del crédito. Vos no solamente debes más capital, porque está indexado por la inflación, la UBA es eso, la unidad de valor adquisitivo, sino también te aumenta la cuota. El segundo impacto que ha habido en el verano sobre la cuota es la suba de la tasa de interés. Ahora Stusenegger paró, digamos, bajó un poquito la tasa y demás, pero hasta diciembre estaba subiendo la tasa de interés. El tipo que sacó un crédito UBA con dólar a 17. ¿Le está impactando? Bueno, ese es el tercer elemento que impacta, no ya en lo que vos pagás, sino en la vivienda. Mirá, el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, que era lunes, alguien que vio una vivienda que valía 100.000 dólares, eso representaba 1.760.000 pesos, porque el dólar estaba hace dos meses y medio a 17.60. O sea, se fue un crédito por eso. Fue el matrimonio y dijo, mirá, vamos a comprar esta vivienda. Porque el crédito lo saca en pesos para cubrir esos dólares. Claro, claro, los créditos son totalmente en pesos, pero las viviendas están en dólares. A mí me pasó eso por una cuestión personal. Yo vi una vivienda, una cuestión personal mía, en una X cantidad de dólares, y cuando la vi en diciembre y la fui a ver ahora hace unos días, le dije al tipo, pero escuchame, vos me planteaste un dólar, cuando me lo planteaste el dólar estaba a tanto, ahora está a tanto. Pero eso lo tenés que prever vos también. ¿Cómo lo tengo que prever? Todo está subiendo. Mirá la diferencia, mirá la diferencia. A principio... Como dice Maxi, todo subió el dólar, no la casa. Pero todo lo... No, está bien, pero si vos hubieras comprado los dólares cuando valían lo que valía el dólar, hoy tendrías los dólares. Pero qué pasa con el tipo que ya sacó el crédito. No, lo que pasa... Estás cagado. Pará, lo que sucede, Ale, es que... ¿Cómo es entonces? El tipo que vende la casa en 100.000 dólares, porque subió el dólar, no te va a rebajar en dólares la casa. ¿Qué le pasa al matrimonio que vio? Para comprar un crédito uva, sacó un crédito de una casa de 100.000 dólares en diciembre... Eran 1.760.000 pesos. Y ahora... Hoy son 2.050.000 pesos. Es decir, son casi 300.000 pesos más. Y si no escrituró, ¿qué pasa? Aumentó casi 17% lo que tenía que... Pero si no escrituró, ¿qué pasa? Ahí tenés la plata. Entre que vos viste el departamento y te dieron la plata, capaz que pasaron 4 o 5 meses. Acá estamos hablando de 2 meses. O sea, que ahí perdés plata. Lo que pasa es que vos también lo tendrías que haber previsto. Pero ¿qué pasa si no tenés la plata? ¿Cuál ha sido la solución de los bancos? ¿Qué es lo que ha hecho el Banco Nación? Dice, bueno, vamos a aumentar el monto del crédito. Nosotros pensamos antes darle, no sé, 1.800.000 pesos. Ahora le vamos a dar... Como tope, ahora el tope sube. Exactamente. Le vamos a aumentar la deuda. Sí, dale. Está bien. Pero para aumentar la deuda, me vas a aumentar la cuota. Porque si la deuda es a 30 años... Bueno, vamos a darle un plazo más. No va a ser a 30 años, sino que va a ser a 40 años la deuda. Entonces, para que no le impacte mucho en la cuota. Bueno, pero la cuota... Se supone que en el medio de todo eso te aumenta el salario. Claro. La cuota no puede superar el 25% de tus ingresos. Pero entonces, ¿qué han dicho los bancos? Bueno, que no puede superar el 30. Vamos a darle también que la cuota pueda tener... ¿Y con todo eso se acomoda entonces? Más espacio dentro de los ingresos familiares. Pero ¿cuál es el seguro que van a sacar? Bueno, todo esto sirve para estas cosas. Porque el dólar se ha movido bastante. Ha complicado bastante a la familia que querían sacar. Ahora, si llega a haber una crisis importante, una crisis ya mayor, donde se dispara la inflación, hay una devaluación mucho mayor, lo que van a anunciar en el gobierno es un seguro anticrisis. ¿Y esto qué significa? Que directamente va a haber... El gobierno quiere que esto lo financien los tomadores de crédito. Que los que tienen el Procrear aporten 50 pesos más, 100 pesos más a la cuota y que se genere un fondo a partir de lo cual, si hay en algún momento, en 5 o 10 años, una crisis... Pero alguien está pensando en serio en una crisis. El que rescata... Pero el gobierno está pensando en un fondo anticrisis entonces para el que saca crédito. El que saca un crédito ahora, UBA va a tener que saber entonces que se están reasegurando, va a haber una... Ahora, con esas cosas, ¿vos qué generás en economía, no? ¿Generás confianza o generás desconfianza? Claro, generás miedo. Porque supuestamente con el seguro, vos lo que hacés, te aseguro, quedate tranquilo. Pero no me quedo tranquilo, porque si tenés que recurrir a eso, no me quedo tranquilo. Pero porque es importante, hay toda una discusión ahora con la oposición de quién paga este seguro anticrisis. El gobierno quiere que lo paguen los tomadores de crédito, pagando una cuota del seguro, que eso se genere un fondo. Los bancos que tienen crédito UBA administrarán ese gran fondo de rescate en caso de crisis. El Estado argentino, a través del Banco Central, administrará el fondo para los créditos procrear si hay una crisis para salvar a los deudores. Ahora, ¿por qué es importante este seguro de crisis si hay acuerdo en la oposición a avanzar? Por ejemplo, el bloque de Sergio Massa dice que tiene que haber este seguro de crisis, pero que no lo tienen que pagar los tomadores de deuda, sino que directamente lo tiene que pagar el Estado argentino. O sea, todo. A través del Banco Central lo tiene que pagar todo. Pero bueno, ¿por qué es importante? Porque los bancos se están quedando este año ya sin liquidez, sin fondos para seguir prestando créditos hipotecarios. Ya prestaron todo lo que tienen. Y el Estado también, exactamente, porque los depósitos, por esto que estamos contando, porque sube el dólar, no están creciendo los depósitos en pesos. La gente se está yendo al dólar. Y prestaron mucho en el año electoral. Prestaron mucho en el año electoral. ¿Puedo hacer una pregunta? Espera, terminate. Te completo porque es importante este seguro de crisis. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Quiere lo que se llama securitizar las hipotecas de los créditos hipotecarios. Es decir, quiere que los bancos agarren esas hipotecas y emitan un bono contra esas hipotecas, contra esos créditos en el mercado de capitales. De esa manera, los bancos van a tener dinero, les va a entrar dinero, le van a ir pagando al que les prestó esa plata a los bancos, le van a ir pagando con lo que reciban de ir cobrando las cuotas de los créditos y con ese dinero que tengan los bancos van a poder prestar más crédito hipotecario. Para eso es fundamental que no haya riesgo, que no haya riesgo si hay una crisis con las hipotecas. Sigo con la mesa, ya viene tema Messi, ya vamos a hablar de la despenalización del aborto. Dani, imágenes exclusivas de la banda que hackeó a FIP. Tanto hablamos de esto, que le habían robado datos a la FIP. Y atención, Comodoro Pi, le vamos avisando a la muchachada de Comodoro Pi, que vayan tomando papel y lápiz porque les vamos a contar hoy tres nuevas caras, tres jueces que se blindan por si llegara a haber algún problema en los próximos meses con causas que tienen gente de este gobierno. Vamos con esto, Daniel, repasemos lo que había ocurrido. Hackearon a la FIP, le robaron datos a la FIP. En agosto del año pasado hubo un escándalo que realmente enojó a Macri porque el diario Página 12 publicó que su hermano y varios funcionarios del gobierno habían blanqueado capitales que tenían en el exterior y esa información estaba encriptada dentro de la base de datos de la FIP. La publicó un diario, una denuncia penal en todo esto. Se hizo un trabajo a partir de la AFI, de la agencia de inteligencia. ¿Qué descubrieron, Ale? Que estaban en forma remota cinco funcionarios de la división de encriptamiento de la FIP robando datos y se los acusa de trabajar con una empresa privada llamado Reportes Online que es el quinto detenido del dueño Leandro Rodríguez y que sacaban información de todos, por ejemplo, todos tus datos, tus gastos de tarjeta de crédito y entonces esa información es mucho más valiosa que la información común de que vos la podés encontrar en el Banco Central cuántos créditos bancarios tengo yo y demás. Eso salía 20.000 pesos por lo menos cada informe y eso en los negocios. ¿Pero para qué servía? ¿Quién podía comprar esa información? Claro, yo quiero hacer un negocio como vos, quiero hacer tu antecedente. Entonces, si solamente tengo los datos oficiales es poco ahora. ¿Cuánto gastás de tarjeta de crédito? ¿Cuántos dólares compraste? Se vendía, esa especie de mailing se vendía. Se robaba la información que estaba con el resto fiscal de cada uno. Dani, perdón, eso es que estamos viendo esos bolsos llenos de plata. ¿Qué es esto? ¿Esto es parte del allanamiento? Claro, después de tener a estos cinco funcionarios de la AFIP y de tener al dueño de Reportes Online, Leandro Rodríguez, que él niega estar vinculado a esto, había una vinculación directa con una cueva financiera y ahí encontraron cinco millones de dólares en efectivo. Esto que estamos viendo no es una película sobre Pablo Escobar o sobre el Chapo Humano. Estos son dólares verdaderos, no son papel pintado, son dólares taca-taca que tenía la banda que hackeó a AFIP. Cinco millones de dólares lo que estamos viendo. Imagen, ahí están, están contando la guita que recaudaron. Cinco palos, mirá. Cinco, mirá cómo cuentan, ¿eh? Cinco palitos en bolsos, en este... Pero, ¿cómo no lo llamaron a uno de los hijos de Baez o al Rossi, que son expertos, Leandrito y Martín para contar dólares y al Rossi, a ver el festín que se hubieran hecho ahí? ¿Y esto qué es? Eso es todo el dinero que había, incluso ahí lo guardaban en paquetes de yerba mate, había plata dentro de esa cueva guardada por todos lados. La causa está en secreto de sumario. Pero para, Fernanda, mirá esta imagen, a ver, dame esta imagen. Mirá la cantidad de dólares. ¿Te das cuenta que este país después, este país es un país de la joda? O sea, gente que trabajaba en AFIP, miren los millones de dólares. Ahí hay cinco, seis millones de dólares, no en total en ese lugar. Fijate cómo el muchacho de gendarmería está contando los billetes que están en el piso. O sea, ahí hay cien millones de pesos. Lo que falta en hospital y lo que falta en rutas. Mirá lo que es este, mirá esta imagen, esta es la imagen de la corrupción en Argentina, del choreo, del afano. Esto robaban los propios, o gente de AFIP. Mirá lo que está acá fuerte, mirá, mirá, mirá esta imagen, mirá la cantidad de dólares. Impresionante. Mirá lo que es esta imagen, es impactante, Daniel. ¿Vos sabés que fuera de Estados Unidos, después de Rusia, Argentina es el país donde más dólares circulan? Eso es muy bueno. Por esto que hablamos, digamos, porque todo el mundo quiere dólares, pero además porque es la forma también del pago de la corrupción. ¿Ustedes saben cómo le dicen a la base de datos de la AFIP? Le dicen Disneylandia, porque es muy fácil de hackear. Entonces, ahora están reforzando los sistemas de seguridad. Acá hubo un trabajo de la AFIP, de la AFIP, de la justicia, de la gendarmería, para encontrar estos hackers que podían, con un sistema de control remoto, cuando salían de las oficinas de la AFIP, chuparse a todos los datos. ¿Qué hackers y los que necesitaban eso era un par de empleados infieles que te sacaban la información de la base de datos? No, pero no es fácil acceder a toda la información. Habían hecho una base paralela. Habían armado una base paralela. La AFIP tiene dos bases de datos. Tu declaración de impuestos comunes, que tiene uno o dos sistemas de encriptado, y aquellos que entraban al blanqueo impositivo, que eso está por ley, que están encriptados en otros sistemas. Tienen cuatro o cinco sistemas de encriptado, y habían logrado pinchar eso. Imagínate lo que debe costar un informe de eso, porque vos hablabas de 20.000 pesos. Imagínate enemigos del gobierno, o enemigos nuestros. Dame la información de lo que tiene Macri de verdad. Abad echó al jefe de sistemas, que no era el directamente que filtraba, pero de alguna manera por esta debilidad de su sistema informático. Te doy un dato que preocupa a la clase media. Macri se volvió loco porque obviamente se filtraban los datos del blanqueo de capitales, pero se robaron la base de datos de 477.000 empleadas domésticas. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Para, 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 para. Se robaron de la AFIP. Esta es información oficial. Están sorprendidos en la AFIP y están viendo para qué querían y quién compraba la base de datos de 477.000 empleadas domésticas que viven, obviamente, que trabajan en hogares de clase media, clase media alta, barrios privados. Robaron la base de datos de la AFIP. Pero si estaban en la AFIP es porque la tenían en blanco. Porque con la base de datos de la AFIP saben exactamente cuándo le dieron el de alta, cuál es el domicilio de la familia que está contratando y está pagando el aporte a la empleada doméstica que está registrada donde vive. Esos señales comunes. Si quisieran hacer un eventual, o si es un eventual robo. Están sospechando para qué querían la base de datos de empleadas domésticas de la AFIP. Después de este escándalo ahora se venden test de penetrabilidad. Test de penetrabilidad que es que contrataron un hacker para que ponga a prueba tu sistema de seguridad. Lo están haciendo los bancos, la AFIP, el gobierno. Porque este tema realmente viene muy peligroso. Bueno, en un minutito Maxi Montenero va a seguir hablando de economía y los aumentos de los servicios, el talón de Aquiles de este gobierno. En minutos te lo vamos a mostrar. Y estamos preparando un informe que tal vez entre hoy hay mucho hoy sobre la UTN La Plata, una posible detención en las próximas horas y el choreo con becas con alumnos. Algunos que habían dejado de estudiar y otros que lamentablemente perdían o habían perdido la vida. Y sin embargo se seguían cobrando las becas. en minutos te vas a entrar de esto. Ya vamos a hablar de Messi. Ya vamos a hablar de Messi. Está explotando el teléfono la cantidad de gente que llama Che, ¿qué pasó con Messi? Che, ya te vas a entrar con lo que trae Mariel Fitzpatrick sobre Messi. Tengo tanto, pero tanto. Vos tenés reagrupamiento del PJ. Me meto con vos. Rápido tema aborto. ¿Qué trajiste Lucas? Hacés el debut con Sociedad. Dale. Y luego como drop-in ya vamos con Messi. Te cuento lo que tengo acá en la mano. Proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Esto se presenta en dos días en el Congreso y es el famoso proyecto que se viene discutiendo desde hace 11 años. La primera se presentó en 2007. ¿Qué tiene esto de novedoso? Básicamente nada. Es lo mismo que se viene tratando de tratar todos los años. Tiene ahora el apoyo del gobierno. ¿Me dejas presentar el tema? Lo charlo un minuto con vos. Y atención colegas. Muchos me están preguntando por Messi. Terminamos de leer este tema. Muestro tres jueces de Comodoro Pi. Cómo se blindan con las causas de lo que viene. Ya nos metemos con la Fundación Messi. Planes sociales porque el gobierno va ahora contra los movimientos sociales y el reparto de planes. El talón de Aquiles de Macri y este gobierno que son los aumentos pequeños y diarios o muy grandes y diarios. Reagrupamiento del PJ con una placa espectacular que preparó producción y llega el Turco Asís. Hoy para hacer trending topic en cinco minutos desafiando a los trolls de Marcos Peña aunque Marcos lo niegue. Esta noche el Turco Asís viene por todo. El Turco Asís hoy viene por todo. Se quiere hace olín como en el póker. Viene por todo. Señoras y señores presentamos de esta manera uno de los disparadores de este momento de Argentina la despenalización del aborto quédate del otro lado porque lo mejor empieza ahora. No puede ser que no podamos tener un debate maduro sobre este tema aceptando que hay posturas distintas aceptando que es un tema muy sensible que va al corazón de las creencias y de los sentimientos de los argentinos. Desde el momento de la concepción allí hay una vida humana que se va a desarrollar obviamente. Pero digo yo los partidarios de este proyecto y en general de una despenalización del aborto tendrían que explicar qué es ese bicho que hay en el seno de una mujer cualquiera sea el modo como se ha engendrado hay una serie de contradicciones como también las hay en el caso del presidente actual hay una serie de contradicciones un hombre que ha sido formado en el colegio Newman y en la UCA yo creo que ni sabe hacerse bien la señora de la Cruz. Celebro que se abra la discusión en torno a este debate de este tema que es necesario que es urgente que lleva la vida de cientos y cientos de mujeres. ¿Vos por qué te opones a la despenalización? Después de haber sido padre después de haber escuchado el corazón de mis hijos en la primera ecografía me cuesta mucho disociar esa discusión de que eso no es vida. Bueno se discute algunos también ven en esto dividir políticamente a la oposición pero van a ver Lucas ¿qué trajiste? A ver te cuento rápido el proyecto que van a presentar este jueves básicamente tiene tenemos un par de plaquitas para ver tiene un par de cosas muy simples lo primero es establece como 14 meses la diferencia entre la vida posible para un aborto y la vida no posible para un aborto para explicarlo rápido se presenta el jueves hace 11 años que se está tratando esto que hablaba Santoro hace un ratito de los 3 meses es el límite en lo que considera la ley y todos los que extiende un poquito más porque siempre se hablaba de las 12 meses hasta la semana 14 no se va a penar 12 semanas totalmente lo que pide la ley es que después de que una persona va a una entidad pública en un hospital o su obra social y pide que le practiquen un aborto de forma legal el Estado o la obra social tiene 5 días para responder ante la necesidad de la persona y básicamente elimina la prisión para aquel que practica un aborto seguime la placa en 5 días el Estado debe dar una respuesta las obras sociales y el Estado se tienen que hacer cargo esto va a generar polémica también obviamente hay que regularlo pero no creo que la obra social es gratuito entonces si si totalmente gratuito tiene cobertura médica el que tiene cobertura médica y el que no la tiene la va a dar el Estado o la entidad pública donde vaya y se elimina la prisión para los que lo practiquen acuérdate que había de un año a 10 dependiendo del tipo de práctica de aborto ahora hay que decir algo de esto la realidad es que es muy difícil que esto se apruebe por lo menos al día de hoy disculpame me voy a poner de pie un segundo y me acerco a lo que nosotros llamamos tótem aquí para que vean ustedes en otros países los niveles de espera de interrupción de embarazo por ejemplo está en el tope Holanda con 24 semanas eso Ale que estás viendo son todos los países donde está probado y legalizado el aborto estamos hablando de países que ya discutieron la despenalización del aborto pero fíjense que Portugal está con 10 semanas y va subiendo Alemania a 12 semanas ¿cuál es el tope de Argentina? 14 semanas en este caso Cuba 12 semanas estamos con 14 semanas estaríamos por debajo de Suecia que está con 18 semanas y nos vamos a Holanda 24 semanas Holanda 24 semanas Holanda es un detalle para tener en cuenta miren esta placa o por lo menos esta imagen porque realmente es impactante hay que decir algo Ale que acá si querés ver el proyecto se va a presentar el jueves esto es la iniciativa de la oposición con algunos diputados de la UCR le dos al gobierno pero la realidad es que lo más probable es que todo esto se cambie sobre la marcha te doy un ejemplo la semana que viene hoy hace un ratito terminó una reunión del bloque de los macristas que debatieron esto y están viendo a ver cuál es el límite de tiempo para debatir el aborto porque la oposición está diciendo todo esto primero querían que se apruebe el 8 de marzo dijeron que no había chance ahora quieren que se apruebe dentro de dos meses o sea en una sesión especial que se convocaba para el 9 en realidad en realidad que se apruebe en dos meses y que se debata durante dos meses y después bueno resultado ahora digo yo después de 12 años donde estaba prohibido hablar del aborto acuérdense que Cristina le había prohibido a toda su trupe hablar del tema del aborto porque ella estaba en contra entonces nadie podía discutirlo ¿por qué tanto apuro? no tiene sentido si es un debate que realmente divide tanto a la gente no prohibió hablar del aborto de hecho se cayó 6 veces porque 7 porque había estado parlamentario y hubo dirigentes muy cercanas a Cristina como por ejemplo Juliana de Tulio que fue una de las más fervientes defensoras de los proyectos de despenalización si tuviera mayoría el Congreso nunca permitió el poder ejecutivo nunca lo está impulsando el debate no, no el poder ejecutivo nunca pero lo que estoy diciendo es que mucha gente del kirchnerismo cercana a Cristina Kirchner porque no me van a decir que Juliana de Tulio no es cercana a Cristina Kirchner es la que tiene para los que no se acuerdan tatuada no fue magia bueno, no se notó que peleaban por esto el aborto sí, parió esto parlamentario 7 veces quiero debatir esto mañana quiero ir tocándolo porque va a ser el tema incluso la reapertura de las legislativas el jueves hacer tema aquí seguramente Macri lo va a anunciar y lo vamos a debatir lo vamos a charlar quiero escucharlos a ustedes no hoy igualmente Lucas vas a estar sumándote y hay muchas cosas Lucas atención con esto atención con tu trabajo con tu aporte porque es clave este año quiero que vayas también este año sé que no es un tema fácil pero quiero hablar de laboratorios y la cantidad de medicamentos como te como te venden los medicamentos en Argentina en Estados Unidos por ejemplo vos tenés un tratamiento por no sé te doblaste un tobillo y te dan desinflamatorio 8 píldoras y acá cada uno de los que está viendo el programa tiene una farmacia en la casa porque no puede comprar 8 píldoras te venden 132 píldoras entonces te vencen los medicamentos porque esa es otra de las luchas que dicen que va a dar este gobierno va contra los laboratorios o por lo menos parte de los laboratorios en Argentina tema tabú re complicado dice no te metas con el laboratorio porque la pasas mal la verdad a mí me importa tres pepinos y si hay un laboratorio investiremos un laboratorio se trata de que los argentinos también tengan un día a día un poco más normal acorde a lo que es el mundo así que también quiero que toquemos este tema de cómo se venden los medicamentos y los laboratorios en la República Argentina tiene el valor de los medicamentos en Argentina me vengo ya con Messi un segundito con Messi con Mariel prometí Comodoro Pi atención más caras de Comodoro Pi aparece el nombre de Guillermo Montenegro no en Comodoro Pi candidato a intendente en Mar del Plata la verdad que Montenegro no sé yo no entiendo el derrotero de Montenegro pasa de ser ministro de seguridad pasa a ser embajador en Uruguay candidato a intendente primero en San Isidro y ahora en Mar del Plata donde nació pero vamos primero con Comodoro Pi tres placas para seguir explicándole fotos fue en la lista de cambiemos para ingresar al Congreso Montenegro se crió en Mar del Plata hijo de un capitán de submarinos pero vamos primero vamos a Comodoro Pi y a la pasada les cuento explotaron los teléfonos muchísima gente amiga uno lo nombro porque es colega y es amigo de la casa como yo no había yo no también le me dice es rarísimo que se robaron como dice Máximo Montenegro la data de tantos empleados de empleadas domésticas de AFIP y salió al toque lo de la empleada de Triaca y vos sumás también lo de la empleada de Miquetti de Miquetti rarísimo o sea se robaron la base de datos de empleadas domésticas de AFIP y automáticamente salió lo de Triaca y también lo de Gabriela Miquetti vamos con las tres caras tres nombres más Comodoro Pino se espera allá vamos por ustedes muchachos yo sé que ustedes no se están esperando no que no se están esperando para meterme en cana Dios quiera que no pero están esperando a ver qué cara salen hoy a ver qué cara salen hoy Romy querida a ver que la primera es María Servini la amiga de Tato la íntima amiga de Tato Yang un beso María María Servini más allá de las causas se blindó de una manera muy particular logró hacer una sociedad con una de las mujeres claves en este gobierno que por supuesto es Elisa Carrió ¿por qué esta sociedad es tan importante? porque tienen un enemigo en común que es Ricardo Lorenzetti y al gobierno claramente le conviene le desconfían históricamente a Lorenzetti más allá de lo que digan y Servini descubría más allá de las causas de fútbol para todos la manipulación de los sorteos en Comodoro Pi corrupción de Lara San Juan más allá de las causas que tiene y de los nombres que tiene es la aliada de Lilita contra Lorenzetti lo de los sorteos tiene mucho que ver y al gobierno le viene bien mantener esta sociedad solo te agrego un datito a eso siendo María es jueza electoral eso le da un poder descomunal sobre todos los partidos por eso no necesita tampoco tantas causas Daniel Rafecas ¿cómo sobrevivió al jury y al juicio político y cómo está ¿con qué se blindó Daniel Rafecas? el segundo era bueno ahora cambiamos era Marcelo Martínez y Jorge no sé por qué apareció Rafecas sí apareció Rafecas pero lo vamos a hacer mañana siempre aparece Rafecas vamos a hacer vamos a hacer a todos era Marcelo Martínez y Jorge tiene mirá las causas pero no tengo la foto Martínez y Jorge podés igual ir con Rafecas hoy si no vamos a Torres directamente no vamos a Torres vamos a Torres vamos a Torres dale vamos a Torres Torres tiene una causa clave Torres tiene bajísimo perfil es el único que fue nombrado en el gobierno de De la Rúa trata de tener muy poca vinculación con los periodistas y que se sepa muy poco lo que pasa en su juzgado ahora Torres tiene una causa que te va a sonar que es nada más y nada menos que la causa de Avianca ¿sabés a quién tiene imputado? no Mauricio y Franco Macri Guillermo Dietrich Mario Quintana Fernando Andrés imputado significa que que el fiscal que el fiscal que se lo investiga claro que el fiscal que el fiscal que se lo investiga que había suficiente prueba para investigar imputado significa que te voy a quitar paz por siempre claro lo que tienen es que pero no es procesado procesado es cuando hay prueba suficiente imputado imputado yo para que aclararlo porque la palabra a veces confunde imputado pero está imputado ya lo tiene la mira lo que tienen es que puede abrir la causa y la puede cerrar cuando quiere te la puede tener abierta durante todo el gobierno de Mauricio Macri imputados nada más y nada menos que estos que estamos nombrando bueno buscamos una foto de Martínez de Giorgi y la podemos poner y me contaste a mi policía que lo tenemos aquí a Martínez de Giorgi otro que se cubre y se blinda a Martínez de Giorgi Martínez de Giorgi tiene que estar tranquilísimo porque entre otras cosas tiene la causa de Oderbrecht donde investiga el pago de coimas por la adjudicación a la obra del soterramiento del sarmiento si tiene este es Martínez de Giorgi ese es Marcelo Martínez de Giorgi dale tiene imputado también a Luis Miguel Echever por el famoso bono a ver si hay o no cohecho pero lo está investigando está investigando dos denuncias contra Laura Alonso una que le hizo Grabois y otra que le hizo Ricardo Echegaray que fue tan nombrado en la noche de hoy por cómo la aboga elige cuáles son las investigaciones en las cuales interviene pero sobre todo yo te diría que por Oderbrecht es una de las causas que en algún momento cuando la ley de responsabilidad empresaria o en algún momento cuando podamos vamos a abrir esa puertita y ojo que puede desfilar un montón está tranquilísimo ¿qué significa blindado? porque muchas personas me decían pero no se enojaron sean blindados parece una ilegalidad no estamos diciendo ilegalidad estamos diciendo esto que contaba te abro la causa y en algún momento parece ser probados también digo porque si tienen todo eso pesado no es ilegal pero es una extorsión perdonen que lo voy a decir ¿cómo acelerar a Tato? ¿cómo acelerar a Tato? mira Maxi no, tengo la causa de brecha acá la guardo hasta el día que me sirva eso es una extorsión ahora tienen que tener la cola muy limpia para poder estar así o muchas carpetas porque también el tener causas tan sensibles los expone a que los carpeteen a ellos también y bueno están el dedo en el gatillo los jueces hay que leer el libro negro de la justicia vamos a seguir con todos porque acá dicen ¿por qué? porque ayer claro los que habían quedado afuera dicen ¿por qué? o los que habían entrado dicen ¿por qué el resto quedó afuera? no, no quedaron afuera van a pasar los 11 hay 12 juzgados 11 que están ocupados uno que está subrogando los 11 jueces federales vamos a terminar de contar cuáles son las causas que los mantienen tranquilos ¿por qué? porque las abren y las van a cerrar cuando quieran cuando entiendan que no hay delito pero en cualquier momento pueden citarte te pueden llamar a una indagatoria podés pasar como decía Mariel de imputado a procesado te pueden complicar y mucho la vida ¿a quién? a los funcionarios de este gobierno Mariel Benite conmigo un segundito vamos al tótem vamos a empezar a hablar de Messi en minutos nada más acompáñame por favor vamos a empezar a hablar de Messi hoy abríamos el programa yo les contaba aquí me tomo me miro a la 3 les contaba al inicio del programa que en España comenzó a hablarse que atacar la domina Mariel comenzó a hablarse de una posible defraudación a la hacienda al estado al fisco por parte de la fundación Messi si querés te acomodás así a un costado y vamos a empezar a contar a la audiencia y a la gente de qué se trata este es Lionel Messi por supuesto es el padre Jorge Messi a ver ¿qué trabajaste? ¿qué trajiste? ¿qué tenés? ¿qué nos vas a mostrar hoy Mariel? a ver lo que a partir de esta investigación que se inició a la fiscalización en realidad de lo que sería la FIPE española que se llama Hacienda al Club Barcelona ahí Hacienda puso la lupa sobre la fundación de Messi ¿por qué? porque estaban estos pagos que se hacían anuales que eran donaciones lo que declaraba aparentemente lo que figura en los balances son donaciones del Club Barcelona y de la fundación del Club Barcelona a la fundación Leo Messi cuando nos pusimos a mirar en detalle los balances ahí mira tenemos una placa la placa número 1 que muestra que el principal donante de la fundación Leo Messi es el Club o sea que la fundación Leo Messi recibe dinero para luego redistribuirla en obras para fines sociales que tiene que ver con la infancia tenemos la placa entonces el total de naciones aquí lo tenemos fíjense acá tenemos por año de los balances que nosotros los pudimos analizar tuvimos acceso pero de lo que empezaron a declarar recién en el 2013 a ver la fundación se abrió la fundación se creó 2007 me dijiste se creó en el 2007 en España pero recién completa los trámites legales necesarios en el 2013 atención hay 6 años que no hay balances 2010 2011 2012 2013 6 años sin balances de la fundación de Messi presentados ante el organismo esto ya empieza a ser ruido en España y empiezan a investigarlo pero como crea la fundación en el 2007 y recién presenta los primeros papeles en el 2013 seguimos ahora fíjense este detalle que investiga Mariel Fitzpatrick un gran laburo de Mariel fíjense miremos esta columna esto es lo que fue recibiendo por Ángel claro pero fíjense además aquí lo principal es el club Barcelona lo que le dona o sea el total de las donaciones casi todo es del Barcelona seguimos dale en total sumamos son casi 7 millones el club Barcelona le dona a la fundación Messi 6 millones si hacemos el promedio del que lo donó por año son casi el 85% el 85% de lo que le ingresa a la fundación Leo Messi viene del club para el cual él trabaja es más el último año el último balance disponible es el 100% tiene 1.400.000 dólares de donaciones y 1.400.000 dólares de donaciones del Barcelona y su fundación o sea el 100% de lo que entra a la fundación Leo Messi es del club Barcelona disculpame vamos por parte o sea empieza a llamar la atención en España que en el último año toda la plata que le entró a la fundación de Messi absolutamente toda la plata la pone un solo donante que es el club Barcelona o sea no aparece un mango de otro lado que no sea el Barcelona en lo que declaran en lo que declaran empieza a llamar la atención porque no es este el caso o por lo menos se está investigando pero muchas veces muchas veces no las donaciones para fines sociales no pagan impuestos entonces están investigando empiezan a investigar si esto sería una manera de evadir impuestos o del Barcelona o de los propios Messi pero Ale perdón a los dos en Europa que acaba de conocerse acá en Argentina Messi está como blindado el mes pasado que se llamó Football Leaks que fue una filtración de documentos confidenciales que llegó a una revista alemana que se llama Der Spiegel esos documentos revelan que los pagos del Barcelona a la fundación Messi comenzaron al menos en el 2010 antes de que la fundación presentara sus primeros balances casualmente vos sabes cuando completa los trámites de alta la fundación de Leo Messi en España en el 2013 seis días antes de que se haga pública la acusación de la fiscalía contra Messi por la evasión de impuestos por lo cual fue condenado como si hubiesen sabido se regularizaron dieron completaron estos trámites para poder formalmente recibir la donación vos para poder recibir la donación que implica que vos no pagas impuestos y que el que te dona también tiene beneficios fiscales sigo preguntándote con respecto a la pata local porque hay algo un detalle que seguramente va a llamar aún más la atención que tiene que ver con lo que ocurre con la fundación Messi en Argentina en Rosario sigamos con este tema en un minutito cierro con Mariel pero este es uno de los temas que va a seguir va a continuar mañana pasado porque esto recién arranca en el mundo y esto explota en Argentina hoy lo está contando Mariel Fitzpatrick lo que encierra o lo que rodea al clan Messi y supuestos desmanejos de su fundación en España ya venimos con más cosas en la mesa atención está llegando el turco así en unos 20 minutos ya está el turco vamos sin cortes hasta la una de la mañana hay mucho programa aún seguín por favor con esto me estabas contando y ya vendo esto tiene que ver con el volumen de donaciones ahora pasemos a la siguiente placa que tiene que ver vos lo comentabas al principio que las fundaciones en España por ley vamos a ir a la siguiente placa esto quizás no se ve mucho ahora los teníamos los balances ahí para mostrar en la mesa pasemos a la placa siguiente que tenía que ver con que las fundaciones por ley en España están obligados a invertir Ale el 70% de lo que reciben de donaciones menos los gastos a ver para que lo vayamos charlando si vos me donas 100 euros yo estoy obligado por ley a reinvertir 70 de lo que vos me donaste ok perfecto bien entonces ahí miramos el último balance que es el último que está declarado y vemos que la fundación tiene un patrimonio declarado de 6 millones y medio de euros es una fundación rica por decirlo de una manera y declara dinero en bancos y el efectivo por casi 5 millones sin embargo el monto destinado a la ayuda que es su fin digamos de la infancia de chicos menores en temas de salud y educación es de 1 millón 450 mil euros que es plata o sea destinó menos de lo que por ley debería haber destinado ahí vamos a la siguiente placa que pasa la fundación tiene por la ley 4 años para gastar eso que te dan en el fin social la fundación Messi si vos miramos esto es lo que le mandaba la ley gastar año a año disculpame por ley si vos me das 100 euros este 2018 yo tengo 4 años de tiempo para invertir los 70 que tengo que gastarte por ley de 100 euros o sea tengo de acá 2018 no lo invertí 2019 no lo invertí 2020 no lo invertí 2021 hasta tengo tiempo de invertirlo en 2021 como plazo máximo como plazo máximo ok dale hay un punto que te quiero acordar acordate que cuando empieza a presentar balances ya la fundación Messi había funcionado 6 años sin declarar nada y ya tenía una por decir un patrimonio unas donaciones acumuladas que nunca le exigieron que las inviertan para que vayan teniendo en claro esto que está contando Mariel porque es un escándalo internacional porque aparentemente la fundación Messi recibe millones de dólares porque 6 millones de dólares son 8 millones de euros son 8 millones de dólares recibiría o recibe no recibiría no recibe millones millones y millones en donaciones y no estaría reinvirtiendo lo que por ley le obliga a reinvertir España dame un segundito para contar además que ya Messi está condenado o sea fue a un tribunal se sentó y pasó y pasó por esto de ir preso por fraude al fisco por fraude al fisco estamos hablando de un año de mundial estamos hablando de la máxima figura argentina que nos representa más que el papa esto que en Argentina tiene razón Mariel aquí Messi está blindado seguramente muchos estarán insultando porque animales sueltos está contando esto esto en España es tema de muchos periódicos y de muchas investigaciones periodísticas o sea lo que les estamos contando es un escándalo y más voy a agregar más había nervios en la propia familia de Messi que son muy especiales muy especiales sobre todo algunos hermanos de Leonel creo que uno de los hermanos de Leonel no el que tuvo un accidente en lancha el otro y el propio padre estaban muy incómodos con esto que está presentando Mariel esto que estamos presentando que está investigando Mariel nosotros llamamos a Rodrigo Messi porque es el presidente de la fundación se la llamó Rodrigo Messi y estoy seguro casi convencido que Leonel Messi no tiene idea de lo que pasa a su alrededor figura Leonel perdón figura Leonel en la fundación la fundación del presidente formal es Rodrigo Messi están Jorge Messi que todos dicen que es quien la maneja Leo Messi y la secretaria es la cuñada la mujer de Rodrigo eso es todo en la dirección de la fundación esta placa que te decía sobre que gasta menos dinero del que debería por ley esto es lo que tenía que gastar en estos cuatro años que pudimos analizar los balances esto es lo que efectivamente gastó siempre menos y esto es lo que se le va acumulando como deuda en 2013 tenía que gastar casi dos millones y gastó uno se le va acumulando como diciendo el protectorado de fundación le dice bueno a usted le queda esta plata para gastar en el segundo año tenía en 2014 tenía que gastar casi 800 mil gastó 350 mil se le va acumulando a lo que arrastraba del año anterior le quedó pendiente 3 millones 500 mil euros porque se le va acumulando a los años anteriores en 2014 tenía un pendiente de 3 millones y medio de euros para reinvertir se supone que si vos tenés una fundación es para ayudar vos tenés la plata en el banco para quienes lo necesitan exactamente tenés la guita en el banco y no se reinvertía fíjense en el 2015 tenía que gastar 920 mil gasta un poco más cerca porque ya se le iba acumulando la deuda y esto le puede implicar digamos estar en violación de la ley pero el saldo como veníamos acumulado también es muy alto más de 3 millones de euros que debería haber metido con organizaciones y gente que lo necesita chicos que lo necesitan y esa plata está en manos de la fundación y en el 2016 pasa algo curioso que te quiero explicar tenían que gastar por lo que le ingresó ese año 800 mil euros perdón gastó 1 millón 400 mil ¿por qué? porque ya el acumulado era tan alto que tenía alertas rojas sin embargo según el último balance presentado la fundación Leo Messi al 2016 todavía tenía 2 millones y medio de euros un poco más que debía haber destinado y la propia fundación declara ante el protectorado de fundaciones de España que lo tenía pendiente de invertir en un gasto social o sea hay una subejecución de lo que debía gastar bueno y por último para cerrar y para seguirlo mañana porque esto está recién arrancándome mucho más ¿qué pasa con la fundación Messi en Rosario? ¿qué pasa con el quit y con el cuil de la fundación Messi en Rosario? investigamos eso porque en la memoria de la fundación de España declaran que tiene una filial en Argentina entonces chequeamos en el registro de personas jurídicas de Santa Fe donde se inscribió se inscribió en el 2009 hay dos fundaciones Leo Messi una que es la filial una que es la filial de España y otra que se llama fundación privada Leo Messi Argentina te voy a dar un dato que no es conocido las dos fundaciones registradas de Leo Messi en Santa Fe tienen el quit bloqueado por la FIP porque no presentaron las declaraciones juradas al menos tres periodos consecutivos a la fecha de hoy o sea a enero del 2018 es la última información corroborada sigue en situación irregular o sea no intentó arreglarlo presentando en forma atrasada para que puedan desbloquearle el quit y no presentó balances ninguna de las dos fundaciones que lleva el nombre de Leo Messi en Santa Fe presentó balances que es lo que exige la ley esta subejecución es una ilegalidad es una ilegalidad porque la ley de protectorado de fundaciones la que establece es que se debe ejecutar el 70% de lo que reciben donaciones que no lo puede quedar el que lo recibe por eso vemos que el 2016 gasta un poco más pero aún así acumula 2 millones y medio de euros que debería ir a quienes lo necesitan y quedan en la fundación que es una fundación rica ha hecho proyectos Messi si querés después lo seguimos esta semana digamos ha hecho obvias obras claramente que ayudan a la infancia pero el dinero que queda en la fundación parece ser significativamente mayor yo no sé este caso pero el curro de muchas fundaciones es subejecutar poca plata y pagarle sueldos muy altos a la familia al amigo que están con el director de la fundación en minutos llega el turco así tengo para unos 10 minutos en la mesa y ya llega el Jorge 5 y ya lo sentamos a Jorge vamos hasta la 1 de corrido con el turco que viene con todo en esos minutos que me quedan aquí quiero dividir el tiempo ir con Tato elija el tema que quiera tiene muchas cosas Tato quiero hablar con Maxi sobre el aumento de los servicios el talón de Aquiles de Macri podríamos poner el testimonio número 2 de un gran tape que tenemos y también reorganización del peronismo del PJ lo tiene Fernando Carnota este programa te da todo es un restaurante donde hay todo tipo de platos y nos quedó el auto de uno de los hijos de De Vido para seguramente tocar mañana con el querido Dani Santoro Tato ¿con qué venimos? ¿querés para docente? ¿querés movimientos sociales? ¿querés lo que quieras? ayer anunciamos que íbamos a contar todos los lugares donde está el Tano Angelisi teniendo peso de influencia ¿querés que lo hagamos hoy? vamos a hacerlo hoy dale porque están llamando un montón para decir que sí que no y esto y aquello bueno ustedes saben que es el presidente de Boca con lo cual es de imaginar que tiene influencia en Boca y en la AFA también pero ya vamos a arrancar contándoles algunos nombres importantes de Boca y de la AFA que nos van a abrir las ventanas hacia los otros lugares donde Angelisi podemos ir a ver las placas ya donde Angelisi tiene influencia hoy es uno de los hombres más poderosos de la Argentina aunque en sus tiempos libres es presidente de Boca y la gente lo conoce como por eso básicamente bueno en Boca hay que prestar atención a varios nombres por ejemplo a algunos de sus vocales como vamos a abrirlo atrás acá vamos a abrirlo acá a ver a ver a ver en un instante parate al lado de la pantalla conmigo explica estamos hablando de las personas con más poder claramente pero vos estás seguro de esto vos decís claramente claramente uno de los hombres clave del gobierno no lo crees mucho me parece es un hombre muy poderoso a mí no me gusta en general la gente que trabaja en las sombras pero bueno él empezó como ayudante del Cotino Siglia y aprendió mucho del maestro y creo que en muchos sentidos lo superó Boca y AFA vamos a arrancar por ahí en Boca tenés que mirar la lista de vocales entre los vocales bueno el vicepresidente tercero es Darío Richarte que es un hombre que fue segundo de la SIDE y hombre clave en Comodoro Pi sobre todo en la época de Cristina para bloquear Comodoro Pi pero ahí también lo tenés a Gustavo Ferrari que es ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires un lugar donde el Tano obviamente tiene peso porque lo puso a Gustavo Ferrari ahí y Polito Nociglia que es uno de los hijos del Cotino Siglia hombre clave también y otros hombres que figuran por ahí AFA atento con la AFA Tribunal de Disciplina de la AFA vos decís ¿quién va ahí? yo no conozco del mundo AFA pero ahí tenés dos nombres claves uno es Jorge Ballesteros ¿quién es Jorge Ballesteros? lo conoce Romy Pati Ballesteros Pati Ballesteros está en Tribunal de Disciplina de la AFA hombre del Cotino Sigla que es Cámara Federal hombre muy importante en la Justicia Federal obviamente y el otro es Sergio Fernández que es el Vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la AFA vos dirás bueno un Fernández más no Sergio Fernández es uno de los jueces de la Cámara de Casación Penal de lo Contencioso Administrativo que es uno de los fueros clave de la Argentina y además es el hermano de Javier Fernández que es el gran operador histórico de Comodoro Pi con lo cual con esos dos Pati Ballesteros empieza a dominar esto la Justicia Federal ustedes recordarán todos a Lilita Carrió diciendo el Tano Angelisi que no vaya a Comodoro Pi bueno el Tano Angelisi no va a Comodoro Pi pero se encuentra vos acas esta flecha vos sentís que el Tano tiene influencia sobre la Justicia Federal sobre la Justicia lo que estás contando a la gente es Justicia Contencioso Administrativo ¿por qué es importante esto? y porque sale una ley alguna que la ley de reforma previsional y alguien dice es inconstitucional lo resuelve el Contencioso Administrativo por ejemplo y Justicia Portenia Justicia Portenia desde hace años si vos querés nombrar un juez un fiscal tenés que ir a pedirle permiso al Tano Angelisi Justicia Federal no solo los nombres que te dije en el último año hizo gestiones por María Servini pero con lo que vos estás contando y le van a tener terror a Angelisi con lo que vos estás contando es un hombre muy influyente a varios jueces les dio una mano en el último tiempo Consejo de la Magistratura de la Nación acá bueno a través de distintos consejeros tiene mucho peso de hecho a varios los salvó a varios de los jueces federales los salvó en el último tiempo con sus favores una caja importante de la política esa tanto el Consejo de la Magistratura esto es clave esto es lo que te permite controlar a los jueces designar y controlar a los jueces acá el Tano Angelisi tiene mucha influencia Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires tema que es una caja nos vamos a meter este año con esto es una caja política escandalosa también la controla a través de varios personajes que después vamos a estar viendo por ejemplo Silvia Bianco es su su punto acá ya vamos a hablar por qué es importante Silvia Bianco Policía de la Ciudad bueno Policía de la Ciudad ustedes saben que está también un hombre de él allí desde desde siempre ayúdame Martín Ocampo Afi atentos con Afi él se sabe que es amigo de la turca Silvia Magdalani que es la 2 de la Afi pero ahí el hombre clave es Sebastián el enano de Estéfano que es su hombre en la Afi fue puesto por él en la Afi le pidió a Macri ponémelo a Di Stéfano en la Afi él va de hecho se lo ha visto en Comodoro Pi en el último tiempo al enano de Estéfano que es el marido de la consejera que te mencionaba del Consejo de la Magistratura de la Ciudad bueno Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires les hablábamos que ya tiene ahí en el colegio ¿este muchacho duerme con toda esta cantidad de... creo que ahora se está pidiendo licencia en Boca evidentemente hay que ir a pedir el laburo porque tiene laburo en todo el estado Colegio de Abogados es vicepresidente y ahora aparentemente quiere presentar lista propia para quedarse con el colegio la mujer que maneja el hombre que maneja el eje J es de él tiene influencia en el RENAR en la Agencia de Bienes de la Ciudad Instituto Provisional de la Provincia de Buenos Aires Lotería obviamente el negocio del juego porque él es un hombre del juego este es un mapa inicial del poder de este hombre que mucha gente cree que piensa solo en la pelota y la pelota es solo un pasatiempo y falta Macri ahí ¿no? y falta Macri bueno acá arriba acá arriba está Mauricio Macri yo te diría que hay ruido dentro del gobierno con el creciente poder de Angelisi hay algunos que no lo quieren una de ellas es Lirita Carrió pero que falta Macri ¿qué significa? que Angelisi puso el presidente de la nación no Macri es el que le da poder a Angelisi yo lo conozco los conozco a todo este mundo porque viene el mundo boca Macri nunca se va a saber por qué pero Macri le tiene un cariño a Angelisi que yo pocas veces vi en mi vida tienen una fidelidad entre ambos pero tiene una relación que viene de otra no sé de dónde de boca o de antes se adoran o sea Macri al tan Angelisi no lo va a sacrificar a pedido Carrió nunca jamás jamás tan Angelisi con Macri tiene una relación extraordinaria bueno estás arrancando con esto este año esta es la presentación del tema bueno yo voy con el turco en dos minutos ya me voy con Jorjito porque viene con todo vino recargado el turco vamos hasta la una de la mañana charlando con Jorge había vendido algunas otras cosas reagrupamiento del PJ rápido o lo hacemos mañana lo hacemos mañana si querés lo único que te cuento es que más que reagrupamiento es desorganización del PJ y ver cómo está el PJ hoy con un título vuelve Cristina vuelve Cristina y complica la reorganización del peronismo Cristina nunca se fue Cristina nunca se fue aparece de vuelta aparece digamos no vuelve siempre estoy llegando y es un problema así como la economía es un problema para el gobierno Cristina es un problema para el PJ le tenía fe al tema porque estaba buenísimo el cuadro aparece Juanchi Zabaleta aparece Martín Isaborralde aparece muchísima gente está Josecito Núñez por ahí atrás Maxi te quedó algo cortito y al pie de último momento mañana vamos a contar porque el gobierno ha decidido que todos los aumentos posibles de los servicios se hagan todos juntos ahora antes de junio para que te des una idea el aumento de la luz fue en diciembre volvió en febrero acumulado es promedio arriba del 60% el de gas viene ahora en abril 60-70% de aumento el de transporte tuvimos aumento en febrero va a haber aumento en abril y va a haber aumento en junio se viene el aumento el mes que viene del agua atención porque va a haber mucho despelote con el aumento del agua hay algunos municipios como La Matanza donde había amparos y familias muy aumentables no estaban pagando el aumento el año pasado se les va a acumular los dos aumentos va a haber un despelote terrible y hay incluso una segunda ronda con estos aumentos te doy un ejemplo mañana vamos a dar un caso muy interesante de Urlingham donde una persona no puede pagar ya la luz pero que pasa también esto golpea a los municipios por ejemplo el municipio de Urlingham en enero pagaba 1.800.000 pesos de factura de luz porque las 14.000 luminarias después del aumento pasó a pagar 4.300.000 ¿qué significa eso? que aumente el ABL porque si no no le cierran las cuentas o sea que indirectamente llega la gente o sea que la gente no es que solamente paga más por la luz sino que después tiene que pagar más por el ABL porque le aumentó el municipio más por los precios porque le aumentó el empresario señoras y señores gran noche Dani querido ¿qué quedó? mirá que se vino un arrepentido manzanares se viene manzanares el abismo del turno se viene al turno dale ¿qué me decís? hablaba de Cristina Kirchner hoy la madre de Nisman pidió a la Cámara Federal que se amplíe el procesamiento a la Guomarsino por el asesinato de Nisman y la Cámara Federal va a permitir que se amplíe la base fáctica de investigar a Cristina a Rafecas ojo con eso señores y señores gracias por todo nos vemos mañana a ustedes a la Cámara Federal